El Ministerio de Salud informó la mañana de este viernes 8 de mayo que se reportaron 1.391 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a los 25.972. Se registraron 1.391 casos nuevos, de los cuales 1.183 son casos de personas sintomáticas y 208 casos de personas asintomáticas, lo que da un total al día de hoy de 25.972. De acuerdo al tradicional balance desde La Moneda, nueve personas fallecieron en las últimas horas, dos en Antofagasta, cinco en la región metropolitana, una en Valparaíso y una en Ñuble. El total de contagiados que perdieron la vida llega así a 294. Quiero lamentar el fallecimiento en el día de ayer de nueve personas contagiadas por coronavirus, hay dos personas de la región metropolitana, perdón, dos de la región de Antofagasta, cinco de la región metropolitana, una de Valparaíso y una de la región de Ñuble. En la región del Maule, en tanto, se contabilizaron 11 nuevos casos. Estos corresponden a tres en Linares, tres en San Clemente, dos en Yerbas Buenas, uno en Pelarco, uno en Curicó y uno nuevo en Longaví. Mientras que ayer, afortunadamente, no se registraron nuevos fallecidos en el Maule, con lo que el total de decesos a nivel regional se mantiene en 13. Gracias por ver el video.